¡Suscríbete al canal! Es oficial, tiene una puntuación de trust score de confianza de un 5 de 5 con más de 5000 reviews, no usan hacks por cierto si os lo preguntáis y básicamente tienen ayudas desde incursiones a las pruebas de Osiris, obtener armas exóticas o casos, lo que sea. Si es un servicio que os interesa es uno que os recomiendo y tendréis un link abajo en la descripción. Ahora como veis nuestro wey se encuentra aquí en Valla del Viento y nos ha traído lo siguiente. Nos ha traído la escopeta excepcional del Señor de los Lobos, que pese a que la ha nerfeado bastante sigue estando muy bien. También tenemos Garras, perdón, Espina del joven Ahamkara, Guerrero Eterno y Verso de Astros, así que ya pasamos por ello, aunque casi todos están bien salvo por este que no es de mis favoritos. Por cierto, tengo un vídeo preparado sobre el esta semana y otra serie de noticias que no he podido subir porque tiene un problema con el portátil con el que he intentado grabar, bueno de hecho está hecho, vale, he tenido un problema exportándolo, pero lo veréis más tarde, así que muy atentos a eso. Margen de eso, tenemos Señor de los Lobos con lanzador de metralla que hace que dispare una potente ráfaga de daño solar de cortos alcances, por cierto voy a quitarme la cam para que la veáis al completo, ahí la veis. Y bueno, resumiendo, va genial en PvP, vale, en PvP no es que vaya mal, pero es que en PvP puedes escoger otro montón de buenos exóticos, por cierto, tiene también la ventaja suelta a los lobos que hace que puedas mantener pulsado cuadrado o, bueno, lo mismo en Xbox, vale, para cambiar a una ráfaga más larga y potente, vale, bastante notable hasta que lo nerfearon. Luego tenemos espina del joven Ahamkara con diente de dragón de los deseos que aumenta la duración y radio de explosión de la granada trampa, bastante considerablemente, es decir, más del doble dura si no me equivoco y el radio también es muy notable, nada más de que el daño de habilidad proporciona energía de granada trampa, muy notable también. Si le vas a sacar partido y llevas esa granada, pues definitivamente te puede ir bien, no es el mejor, vale, pero para actividades como PvP, principalmente en PvP, creo que hay otros a los que les puedes sacar más partido en general, pues para PvP no está mal si vas a cargar esa granada en particular. Luego tenemos guerrero eterno para titán con resolución que hace que ganes un sobre de escudo al activar puño de caos, no tiene misterio, no está mal y como dato interesante, si tienes una guardián en lugar de guardián, el casco es distinto, un poco. Finalmente tenemos verso de astrosite para hechicero con salvación de movimiento, en movimiento, que hace que uses fugacidad más lejos y con más frecuencia, es decir, te puedes teletransportar más lejos y más rápidamente, es decir, más a menudo. También el arma está lista rápidamente al salir de la teletransportación y el radar permanece activo, muy notable, es decir, si te gusta tanto teletransportarme como a mí, pues es tu exótico 100%. No ha venido con muy buenos estados, tenemos 60 para el casco, 63 para guerrero eterno y 65 de espina del joven Ahamkara, este vendría a ser de los mejores en cuanto a estados este finde. Tenemos también los engramas exóticos a cambio de fragmentos o el cifrado, que os recomiendo guardar para la próxima temporada. Solo se puede tener uno al mismo tiempo, pero quién sabe si a principios de la próxima podrán canjearse por alguna otra cosa y yo recomendaría guardarlo por si acaso, o gastarlo con Rahul si os falta cualquiera de esos exóticos. Dicho eso, enseguida os comento el mapa de las pruebas y terminamos el vídeo. El mapa de las pruebas de 2 series este fin de semana es Convergencia, suerte con ello, suerte con las recompensas, bendiciones, esperaos al vídeo que os subirá poco después, en una o dos horas después de este, así que muy atentos. Más bendiciones y más suerte para las pruebas, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribiros, campanita, like y, yo que sé, buen rollo, ¿no? Buen finde. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.